Continuamos En medicamentos se obtuvo un gasto de 223.500.000 pesos En medicos quirúrgicos 97.200.000 En oncología 30.000.000 En laboratorio clínico 46.200.000 Eso fue en el transcurso del año 2019 Para un total de 398 contratos Tiene que ver también con prestación de servicios Con un costo de 1.501.091.670 pesos Los contratos con las EPS Yo les manifestaba que la institución En este momento no cuenta sino con una sola EPS Para lo que tiene que ver con la atención De los usuarios en el régimen subsidiado Es confamiliar A mi si confamiliar me deja de pagar un mes Nos quiebran porque no tenemos sino una sola EPS Que ya paga Y ha sido gracias a Dios muy puntual Pues porque hemos tratado de llegar a acuerdos De que nos incluyan al municipio de Torapa Como un municipio disperso Es un municipio prioritario Y de igual manera pues nos pasamos A la nueva EPS Para que miren que nuestro municipio Es una zona de población dispersa Y que de tal manera pues nos lo tengan en cuenta Para los pagos oportunos En mesadas mensuales Con la EPS como familiar La modalidad es por capitación Que aquí es facture lo que facture Van a pagar por la misma cantidad de los usuarios Está por 2019 a 30 de junio de 2020 Y tiene un valor de 1.710.988.654 pesos Eso es lo que nos llega a nosotros Durante el transcurso del año Y pues viene mes por mes El pago de estos recursos También hay algunos descuentos En algunos casos de cobros En las atenciones al segundo y tercer nivel O a otras instituciones Y que son usuarios de nuestra institución Entonces a veces tiene a bajar O a subir Dependiendo pues de la atención De los usuarios que tengamos Y de las atenciones que nos hagan En otros hospitales En otros S de segundo y tercer nivel Y que sean de nuestros usuarios Esos descuentos nos llegan a nosotros En los siguientes meses Cuando ya son atenciones por especialistas Entonces ahí cuando llega uno Y se va con el auditor de cuentas médicas Y empezar a conciliar Para que no nos vayan a sacar más De lo que tiene que descontarnos Por la atención De lo que tiene que ver Con el primer nivel de atención Que somos nosotros La atención de acá en esta institución En evento Que es lo que yo les decía a ustedes Tenemos por evento Y por paquete Que es los partos Y tenemos lo de los implantes subtérmicos Que es la misma planificación familiar Tengo que tener nacimiento de niños Pero también que es un indicador De planificación familiar Entonces venía también la contratación Con con familiar O sea que todas las personas planificaran Pero entonces no me pagaban nada Y entonces implementamos una nueva estrategia Y pues el jefe Y el equipo de médicos Y de profesionales de enfermería Para que colocáramos los implanones O los YADEL Es un implante subdérmico Que se les coloca a las mujeres Y también pues evita Que queden embarazaditas Pero entonces no lo dejé metido dentro de la cápita Porque si lo dejaba metido dentro de la parte de arriba De la capitación Le colocara a 100 mujeres Y ese cada aparatico Cada implante Cada insumo Vale 145 mil pesos Entonces para cada una Si son 100 ¿Cuánto no suma? Entonces se lleva casi todo Lo del presupuesto Es solamente planificación Tenemos que comprar medicamentos Tenemos que comprar para laboratorio Para urgencias Entonces eso nos iba a ir ahí Entonces lo logramos contratar por evento Es decir De que a cada señora Que se le coloque el implante Me van a pagar 250 mil pesos Se pagan los 145 mil pesos Y nos quedan 105 mil pesitos Que ya van a ser facturados Ya para recursos de la propia institución Recursos propios Eso es lo que tiene que ver con los implantes subdérmicos Y también lo del parto El parto en este momento Pues ya tiene que quedar en 742 mil pesos Que también es un valor agregado Que logramos De que nos siguieran pagando También independiente Porque atención Es que hay un desgaste médico De auxiliares De facturadores De jefes Y toda la papelería Y no me la pagaban Todo lo que tiene que ver Y el riesgo De la atención Entonces Entonces logramos que también Llegar a ese valor Por evento Que nos paguen por evento Y por patente En parte Con la nueva EPS Es un contrato por evento Está desde 2008 Y cada año automáticamente Se renueva Si no hay objeción Por ninguna de las partes Entonces en este momento Pues se logró que Cuando Sergio estaba de gerente En su momento La dejara por evento Con la nueva EPS Ahora están pidiendo Mucho más Bajito El pago A cada usuario Que lo que estaba En el 2008 Por eso ustedes miran Que está el contrato Desde el 2008 Y no lo quise Renovar Porque si lo renuevo Entonces ellos me van a bajar El valor de la UPC Que se le paga A cada usuario Si La UPC Es lo que vale El usuario Por cada atención Entonces me la van a bajar Entonces la dejamos Tal como está Y se paga Y se cobra por evento A tarifas SOAD Plenas Con la nueva EPS Es a tarifas SOAD Plenas Es decir Que como las tarifas Las tenemos en la S Así mismo Las vamos a cobrar A la nueva EPS Y de esa manera Nos están pagando Y así fue que Quedó el contrato A tarifas SOAD Plenas Entonces ellos me decían No le voy a Renovemos el contrato Y lo vamos a hacer Menos el 20% Es decir A tarifas SOAD Menos el 20% Es decir Que si la consulta Me vale 10 mil pesos Me van a bajar El 20% De lo que vale la consulta Entonces ahí se dieran 2 mil pesos menos Entonces yo le dije No Prefiero dejarlo Como está en el 2008 Que están a tarifas SOAD Plenas Que si vale 10 mil 10 mil me van a pagar Entonces Por eso no he hecho Nada ¿Qué política de SOAD Una o dos en una? Pues esto es lo de la nueva EPS Que el frontal era eso Si porque uno paga un Es una cota moderadora Si Y lo otro es Respecto a lo de la De los implantes De planificación ¿Cierto? Luego no es más económico Que le toque un implante A una señora A que le toque Planificar con píldoras O con pastillas O con inyección Que si es más barato Que con el implante Claro que sí Porque es que efectivamente O sea Es mensual Es mensual Y el implante Está a 3 años Entonces durante los 3 años Pues ya se hicieron Los dos ejercicios Con el implanón Y con el chadero Y hemos Pues nos hemos dado cuenta De que el implanón Pues tiene menos carga Osmonar Y lo que hace Es que haya menos Eventos pues secundarios Es decir De que les Se siente mal Que les afecte Que el dolor de cabeza Que la piel se les manche Que la competencia Entonces con el implanón Pues se ha hecho el ejercicio Los médicos Los gente Y con el mismo laboratorio Y nos hemos dado cuenta De que la carga hormonal Es la misma funcionalidad Y a 3 años Entonces claro Va a haber menos desgaste Y claro Estaba por capitación Entonces sí Claro Era mes por mes Las tarjetas Las inyecciones Todo lo que tuviera que ver Con el método De planificación De laboratorios Morales Inyectables Entonces me los cobraban Dentro de lo mismo Y no me pagaban nada Entonces lo que hice fue Hacerlo por evento Y que me pagaran Individualmente Cada insumo A cada mamita Eso es lo que estamos haciendo Ya para el caso De la nueva EPS Como ellos Es contributivo Entonces ellos Si tienen Pues su propia EPS O ellos mismos Tendrán el sitio Donde dejarán Colocar el plan Según como lo recomienda El médico Porque ninguna De las mamitas Se puede colocar En planón Si no va Con orden médica Se les haya hecho Un seguimiento Y que pues Se les pueda Se les pueda Colocar Y pues también Tenemos contratos Por evento Con Tolibuila La policía Que ya es un régimen Ah Esos son los de régimen especial Que es Tolibuila Y la policía Nacional Aprovechando Gracias. 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 esta institución, tienen que ir a constituir todos esos valores que quedan por ahí pendientes y mirar de qué manera nosotros podemos hacer, subsanar y objetar esas deudas. Hasta el momento no hay ningún tipo de pregunta, que tienen alguna duda. Bueno, en lo que estaba yo mencionando, que se quedan algunas cuentas pendientes en la cartera, que la EPS no le paga completo, o nosotros no estamos, en la visita que tuve ya en la sustentación del 2193, que la hice el 7 de febrero, es decir, el viernes pasado, fui a rendir informe ante la Secretaría de Salud Departamental, y lo que me quiere decir de que estamos nosotros, en lo que tiene que ver con recaudo, que es la recuperación de toda la cartera que nos deben a nosotros, estamos, en el 2018 fue el 96%, y en el 2019 fue el 97%, lo que quiere decir que es muy poco lo que nos deben a nosotros como institución, porque hemos nosotros hecho un muy buen recaudo de cartera, hemos ido a cobrar la EPS, hemos estado pendientes de que no se demore, a conciliar las carteras con la EPS, que vayan a auditor, que esté el auditor de allá, que podamos concertar, y que pongamos unas fechas establecidas para que nos paguen, que no tengamos ningún tipo de inconveniente, entonces estamos muy bien en lo que es la recuperación de la cartera, estamos al 97%, es decir, que casi al 100% de que nos paguen todos, nos deberán, por ahí, ¿qué le digo? También con ese informe que tiene que ver uno trimestralmente, semestral y anual, a rendir ante la Secretaría del Ministerio, puedo decirle a ustedes, aquí está la categorización del riesgo, donde, pues aquí nos aparece desde el 2012, aquí está la categorización donde nos dicen que si la ESE está o no está en riesgo, ese cuadrito viene específicamente como lo emite el Ministerio, o sea, eso no lo puede descargar, si no hemos ido a rendir el informe, no puede salir ese cuadrito de esa manera, ¿sí? Entonces, yo ya fui la semana pasada, en el 2012 la ESE quedó sin riesgo, en el 2013, 2014, 2015, ya comenzando en 2016, que fue cuando yo la recibí con riesgo financiero, ahí está, con información del cierre a 2015, yo la recibí con riesgo financiero, que quedaron pues con una serie de cuentas pertinentes por pagar, y fue donde logramos recuperar cartera, pudimos hacer lo que le mencionaba aquí al concejal, de que logramos que también pagaran unas cuentas del BIT que estaban atrasadas, la administración de esa época, en el 2016, lograron transferir esos recursos o pagarle a la institución, entonces todos esos recursos que logramos recoger, y con la recuperación de la cartera, ya para el 2017, usted puede mirar que está sin riesgo, 2018 sin riesgo, y 2019 estamos sin riesgo, que es con base a este informe que nos dieron en la Secretaría de Salud Departamental, pero eso llega, eso llega por medio de una circular, una resolución doctora, en mayo, yo ya en mayo no estoy, pero entonces se logró que me mintieran el día de hoy, a las 6 y media de la mañana, pues como sabía que tenía la visita, con ustedes aquí en el Consejo Municipal, yo quería pues traerles a ustedes, pues que la matriz del riesgo de la institución, ya no fuera saliendo, entonces le pedí al doctor Eduardo Chacón, que es el referente departamental, que nos hace la evaluación de todos los hospitales, y él lo emite hasta el Ministerio, y hoy a las 6 y media de la mañana, pues me llegó el informe, la matriz del riesgo, donde nuevamente pues nos aparece nuestra institución, sin riesgo, es decir, de que a 31 de marzo, y de aquí en adelante para este año, me voy con la tranquilidad suficiente, decirles a todos ustedes, de que nuestra institución, queda estable financieramente, queda estable, entonces aquí, continuamos sin riesgo, es nuestra institución, y es ahí donde aparece, ese es el informe que nos emiten del Ministerio, entonces, sin riesgo, ese David Moreno a míos, entonces, es para mí pues un placer poder mantener la S, porque, pues a pesar de que hay adversidades, es poder mantener ese equilibrio presupuestal, con todo lo que tiene que uno, pues rendir de informes, porque así como hay ingresos, también hay unos gastos que nosotros tenemos que cumplir, y fuimos muy juiciosos y muy organizados, que mes por mes, o sea, cuando hacemos el presupuesto, en el mes de noviembre y diciembre, para la siguiente vigencia, es poder hacer una muy buena planeación, cosa de que, en la vigencia que ya va a comenzar, la próxima vigencia, en la siguiente vigencia, pues que tengamos todo muy organizado, mes por mes, para que no nos vaya a faltar, ni nos pueda sobrar, pues no que nos sobre, ni no que nos falte, pues recursos, para poder subsanar, con todos los gastos, todos los gastos que tengamos que realizar, entonces, eso es un buen dato que quiero darles a ustedes, entonces, el estado de cartera, a nosotros nos miden también por edades, es decir, a cuantos años, a cuantos meses, ustedes han tenido cartera, y aquí están estas edades de la cartera, a 30 días, de 30 a 60, de 61 a 90, vencida de 91 a 180, de 180 a 360, y a veces que hay carteras hasta que perdidas, que no las pagan, entonces, aquí está por edades, a 2018, la cartera está, en un cuantos minutos total, radicado, 147, 867, y facturación sin radicar, que harían 15 millones, 382, o sea, eso no quiere decir que, que todo lo que uno facture, sea lo que le vaya a llegar, y que todo lo que uno facture, tampoco es que se lo vayan a glosar, que también hay una muy buena facturación, entonces, todo lo que uno emite, pues entonces, ellos van a hacer después, el análisis, de las cuentas, la revisan, y miran, si efectivamente, se ha hecho una muy buena facturación, o si se tiene que, también, pues, glosar, alguna cuenta, ya para el año 2019, comparado con el 2018, pues realizado el análisis, de la cartera comparativa, de la vigencia 2018, a la vigencia 2019, se puede observar, que la cartera mayor, a 360 días, ha venido disminuyendo, debido al proceso de conciliación, y recaudo, de los saldos, libres, de glosas, y de descuentos, que se han venido, pues que se iban realizando, en los acuerdos de pago, firmados, en las mesas de concertación, que se adelantan, de forma trimestral, bajo la admirancia, de la Secretaría de Salud, Departamental, dando cumplimiento, a la circular, 031, de 2012, miren que es bien importante, y ese ejercicio, lo hizo muy bien, la Secretaría de Salud, Departamental, era poder hacer, concertadamente, con todas las instituciones, y reunirnos trimestralmente, para hacer acuerdos de pago, antes nos hacían, esas mesas de concertación, era que, pasaban los años, y nunca se reunía uno, y eso era un problema, que pudieran darnos una cita, las EPS, para ir a conciliar, ahora no, la Secretaría, ya en vista de que, no había tanta plata, y tantas veces, que estaban ya, pues quebrando, porque las EPS, no les pagaban puntualmente, a esas instituciones, entonces, iban poco a poco, pues, bajándole, el flujo, de recaudo, de los recursos, que eran de la institución, porque eran servicios, que ya se le habían prestado, a los usuarios, entonces, ¿qué hizo? se estaban interviniendo, o intervino la Secretaría, y el Ministerio, para que trimestralmente, nos empezáramos a reunir, con las EPS, y con las IPS, que somos nosotros, y las EPS, que son las entidades prestadoras, de servicios de salud, y que llegáramos a acuerdos de pago, de esa manera, es que pudimos también, de que las carteras fueran bajando, y que nos pagaran oportunamente, y tuviéramos, pues, la supervisión, y el control, de la Secretaría de Salud Departamental, como lo dice ahí, de igual forma, en cada uno, de los estados, de las edades, de la, se ha venido disminuyendo, y solo la cartera menor, a 30 días, ha tenido un incremento, debido a que, el municipio, a 31 de diciembre, no canceló, la última mensualidad, del PIR, y convenio, apoyo, al igual que el departamento, aquí, pues, quiero hacer una claridad, pues, nosotros prestamos, también hacemos convenios, interadministrativos, que es con, la S, o con las alcaldías, las direcciones locales de salud, y con el departamento, con la Secretaría de Salud Departamental, nosotros implementamos aquí, el programa, el PIR, el PIR, que es Plan de Intervenciones Colectivas, y a nivel departamental, también hay un PIR, que es Plan de Intervenciones, de colectivas, pero departamentales, entonces, a mí me quedaron debiendo, del PIR municipal, me quedaron debiendo, 20 millones, 22 milloncitos de pesos, y del PIR departamental, el 10% del valor, también, fueron 6 millones 300, pero para la S, es bastante plata. Hacemos un corte, y ya regresamos.